Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a ver la revista El Negocio de Tupperware de campaña 10. Tenemos los destacados de la campaña, el programa de incentivos, solicitando 12 unidades o más en campaña 10, cuentan los productos de todos los negocios de Tupperware, de Fuller Cosmetics y de Homeware. Ganás dos herméticos Ilumina Glam, uno de 350 mililitros y otro de 550 mililitros. Tenemos los ayudantes del negocio. El lanzamiento de una nueva fragancia femenina, Yantung, lanzamiento de campaña 12, tenés dos campañas antes del lanzamiento, a solo 749 pesos, precio de revendedora independiente. Con notas de salida de pera, casis, pomelo rosado, durazno blanco y mandarín italiana, notas de corazón, de iris, flor de loto, peonía amarilla, ciruela morada y rosada macena, y notas de fondo de ámbar, vainilla, betiber, patchouli y pimienta blanca. Y por último, en la contratapa, tenemos Tupper Kids Mamadera, de 240 mililitros, llévala a solo 1099 pesos, precio de revendedora independiente, que va a ser lanzamiento en campaña 11, tenemos una campaña antes del lanzamiento. Eso es todo, espero que les haya gustado el video, y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima.